¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía? ¿Qué realiza la institución cada dos años? La encuesta arrojó como resultado que los hogares mexicanos registraron un ingreso promedio de 34 mil 936 pesos trimestrales en 2010, lo que representa 11 mil 645 pesos mensuales y lo que corrobora una vez más la falta de sensibilidad del gobierno federal con el pueblo mexicano, con la errática política económica ha propiciado un aumento de la pobreza y violencia generalizada en prácticamente todo el país. Así las cosas, de acuerdo con información del Inegi, en el 2008 el ingreso trimestral era de 39 mil 823 pesos, es decir, 13 mil 274 pesos mensuales, lo que refleja la caída porcentual antes mencionada. Por si lo anterior no fuera suficiente para afirmar la incapacidad del gobierno federal para propiciar un verdadero desarrollo en materia económica y social, más recientemente el Consejo Nacional de evaluación de la política de desarrollo social, el CONEVAL, hizo pública la información que revela el aumento de la pobreza en nuestro país, la cual aumentó del 44.5% en 2008 al 46.2% en 2010, lo que en suma representa la existencia de 52 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza en México. En este orden de consideraciones podemos afirmar categóricamente que el gobierno federal no ha logrado aminorar el umbral de la pobreza, lo que además confirma que nuestro país es tremendamente desigual. En efecto, de acuerdo con cálculos de la Organización de las Naciones Unidas, México figura como el país con el mayor número de personas que anualmente establecen su residencia en el extranjero, incluso por encima de países como China o como India, lo que se recrudece aún más por el hecho de que prácticamente todo el territorio mexicano registra incidencia migratoria internacional, pues desde el año 2000 el 96.2% de los municipios del país experimenta algún tipo de relación con ella. Así las cosas, es absolutamente necesaria la creación, discusión y aprobación de propuestas legislativas o políticas públicas que se consideren benéficas y necesarias para detonar y garantizar el desarrollo económico y social de las zonas más desprotegidas del país, pero principalmente de los grupos más vulnerables del mismo. En el actual contexto, resulta obligado retomar los indicadores económicos y sociales analizados por el Inegi, pero sobre todo las recomendaciones elaboradas por la Coneval en el marco de la elaboración de los estudios en materia de pobreza correspondientes. Lo anterior, se propone efecto de que el Estado mexicano busque la mejor manera de revertir la situación económica y social en la que se encuentra su población, principalmente de los 52 millones de personas que están en situación de extrema pobreza, y de ahí que propongamos a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social a efecto de establecer que la evaluación de la Política de Desarrollo Social que está a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, tendrá por objeto, además de revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente, verificar el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por el propio Coneval durante la evaluación inmediata anterior. En efecto, la Ley General de Desarrollo Social prevé que el Gobierno Federal habrá de realizar una Política Nacional de Desarrollo Social que propicie las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades en aquellas áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registre índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Por ello, y con seguimiento y la eventual evaluación de las propias observaciones de la Coneval, se estarán dando seguimiento puntual a la consecución de las observaciones y recomendaciones que ésta haya realizado en beneficio de la población más desprotegida, a fin de paliar el atraso social y los grandes márgenes de nuestro país. Y de conformidad con lo anterior expuesto, se propone, se adicionen, después de su discusión en su caso, y se aprueben dos adiciones al artículo 72 y al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, que se refieren específicamente al tema al que me acabo de referir en este momento. Por su atención, muchísimas gracias. 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 Gracias.